El Continental es una serie que transcurre a finales de los años 20, en un lugar indefinido. Y bueno, mi personaje es Andrea, que es una chica que trabaja en este local junto con su padre. Y un poco adelantada su tiempo, que es algo que vamos a ver un poquito después, cuando por una serie de acontecimientos, ella tiene que tomar decisiones, como son, o apartarse, o crecerse ante la diversidad y enfrentarse a cosas nuevas. Y opta por este segundo, cuando se encuentra con el personaje de Ricardo. Yo soy Ricardo, que es el jefe de una banda de mafiosos, que digamos que al encontrarse con el personaje de Andrea, le revive una parte humana y una parte sana que tenía totalmente apagada desde su infancia, en la que estuvo solo, sin padres y rodeado de violencia. Entonces digamos que este encuentro hace que los personajes con muchísima potencia y mucho carácter tengan que lidiarse el uno al otro con la suma de que a mí hay algo que me ha enganchado a ella. Sí, claro, son personajes que se atraen, ¿no? Y él ve en ella algo distinto a cualquier otra y a ella le pasa un poco lo mismo y hay una parte diferente, incluso oscura, que trae él, que a ella también le atrae. ¡Gracias! ¡Gracias!